Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte Mira que... El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz La luz de mi, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz El día que de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz